Bueno, Tomás, muy pero muy buenos días. Gracias por recibirnos para nuestro programa de radio, El Born en el Aire. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Vale. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Todo bien. Por suerte. Ahí vamos. Bueno, imagino que laburando, en particularidad, ¿no? Como todos los argentinos. Pero bueno, bienvenido a compartir un poquito del diario, del trabajo de ustedes con todos los oyentes de la radio. No, no, por favor. Un gusto. Un gusto. Gracias por hacernos la nota, por llamarnos. Así que acá estamos nosotros trabajando como siempre, firme. Bueno, contemos un poco para todos los que nos escuchan de todas partes del país. ¿Dónde están ubicados? ¿Hace cuánto que están? Hablamos ya de varias generaciones, ¿no? De trabajo. Sí, sí, así es. Esto lo arrancó mi abuelo. Mi abuelo, por parte de mi vieja. Lo arrancó en el año 75, más o menos, con el tema de la alfombra, con tapicería. Tenía él, que hacía todos tapizados de buncata, de techo, todo. Y ya después, bueno, se fue metiendo más de lleno con el tema de las alfombras. Y ya, bueno, hoy en día está mi viejo, mi vieja, y sigo yo. Así que acá vamos. ¿Dónde están ubicados puntualmente? Mar de Plata hablamos, ¿no? Nosotros estamos en Mar de Plata, sí. Estamos cerca de Ruta 2 por la calle Bransen. Imagino que es un nicho bastante particular, digamos. Bueno, ustedes obviamente tienen una gran trayectoria a favor, ¿no? Pero imagino que es un rubro muy específico, que no debe ser fácil para los consumidores dar precisamente con un buen producto, ¿no? No, no, no. Seguro, seguro. Esto, o sea, nosotros ya lo hacemos desde hace mucho tiempo. Bueno, ya como te digo, usted y mi abuelo, así que sabemos bien cómo encarar cada cosa nueva. Por ejemplo, ahora ya estamos por sacar un cubremotor nuevo de un Atego, y es cuestión de probar una, dos, tres veces hasta que va, y si no va, seguir intentando hasta que salga, hasta que quede perfecto. Esa es nuestra finalidad en lo que es alfombra. Hasta que no queda perfecta, no largamos nada. Claro, sobre todo que pienso en esto del cuidado, ¿no? Con el paso de los años, las unidades, vos decías un Atego, bueno, estamos hablando de un pesado que es una gran inversión, obviamente, ¿no? Para aquel que accede. Sí, 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 seguro. Y el cuidado debe ser el máximo, ¿no? Uno busca todas las herramientas para tener ese cuidado. Y sí, sí, más que nada que hoy en día todo lo que es los pisos de los camiones ya estén en goma o estén en plástico, una vez que se rayan o se percuden, es casi imposible cambiarlos. Acá tenemos clientes que salen de las concesionarias y vienen para acá directamente a buscar las alfombras. Lo mismo debe pasar en todas las casas de accesorios que mandamos nosotros alfombras, que mandamos mayoristas de acá del negocio, el 90% o más se va para todo el país. Así que yo me imagino que allá debe de pasar lo mismo, salen directamente a buscar la alfombra para no percubrir los pisos. Sí, imagino una analogía para la persona común, que es lo mismo que un teléfono, ¿no? Cuando uno compra un teléfono y sale, digamos, despavorido a ponerle un anticrash, una cobertura, para evitar que se te rompa, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, es muy así, vos salís a buscar la funda y el protector para el vidrio, como acá el camionero sale a buscar la alfombra para cuidarlo todo, además de que queda lindo porque vienen los diferentes colores y todo, pero más que nada es para cuidarlo, para protegerlo. Y desde la ignorancia, te pregunto, ¿no? Sí. Los tipos de material con los que ustedes trabajan, imagino que van variando, fueron variando, ¿no? No, no, fue siempre el mismo material, un material vinílico que abajo tiene tela y arriba es brilloso. Lo que sí fueron variando era que en su momento, como estaba mi abuelo, había 12 colores, había diferentes modelos y diferentes colores. Sí. Ya hoy en día quedó solamente el modelo del mosaico, del rombo, en color rojo, azul, gris, y un color cremita que decimos blanco nosotros, que es un color muy lindo, muy delicado. Sí, 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 lo imagino y lo he visto además. También con el correr del tiempo, nosotros que entrevistamos a muchos camioneros, sabemos que tienen especial cuidado, ¿no? Les gusta precisamente cuidar el habitáculo, cuidar el camión en sí, van mucho por el lado de los accesorios también, ¿no? Sí, 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 es que es algo muy típico de camionero, además de que queda lindo, pero de tener el camión en condiciones, eso es alguna casa, pasan más tiempo en el camión que en sus casas muchas veces, por eso es que también se va dando todo. Tomás, ¿cómo los trata, digo, por el tipo de productos que ustedes trabajan? Estos vaivenes de la economía, ¿no? Y hablar de los insumos, de los materiales con los que trabajan, ¿han tenido complicaciones los precios sobre todo, no? Sí, variación en precios, sí, esto es algo que no para, terrible, pero por suerte el producto siempre, siempre está, nunca nos faltó nada, la calidad siempre es de primera, porque nosotros existimos que sea de primera, no queremos que venga con fallas, con nada, es más, cualquier sombra que vos veas está siempre impecable en calidad, en terminación, porque es lo que nosotros buscamos, que sea todo de primera. ¿Cómo es que trabajan desde Mar del Plata hacia el resto del país? ¿Se manejan también a través de online? ¿Cómo es el circuito para ustedes? Sí, nosotros ya tenemos toda una rama de clientes que están en diferentes partes del país que tienen sus casas de accesorios y nosotros les proveemos alfombra, y ellos después cada uno se maneja internamente, pero además si vos me querés comprar a mí de manera particular una alfombra, yo te vendo sin ningún problema. Ahora, si me llamás de una localidad en la que yo tengo un cliente, te mando a la casa de ese cliente, que vos vayas y le compras a él. A mí lo que me interesa es que venda, al que yo le vendo mayorita, no al minorita. Sí, totalmente. Yo no me meto como si fuera en el sector del otro. Y decime, ¿ustedes tienen, por ejemplo, manejan redes sociales, página web? ¿Cómo accede la persona a ver el producto? Nos pueden buscar por Facebook, aparecemos como Alfombra Salfodis, o si no en Instagram como Alfombra Salfodis MDP. Ahí publico yo siempre todo, respondo a todos, hay veces que me demoro un poquito, pero bueno, siempre estoy ahí atento con todos los mensajes y comentarios. Bueno, citabas esto, imagino que en el último tiempo las redes sociales han sido un gran aliado, ¿no?, para la venta. Sí, sí, eso ha sido fundamental. Hay veces que se vende más online que acá en el mostrado mismo. Nosotros, además de la Alfombra, tenemos acá todo lo que es accesorios y repuestos, y mueve mucho el internet, la venta por internet. Sí, sí, imagino además que posibilita la venta fuera del radio de Mar del Plata también, ¿no?, obviamente. No, 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 obvio, obvio, eso no tengo duda. La cantidad de cosas que se mandan tanto al norte como al sur es increíble, que son quizás las partes más marginadas en el hecho de que no hay casa de accesorios en el sur o muy, muy en el norte. Entonces la gente te contacta y se vende. Quieras o no, se vende siempre algo. Sí. Bueno, la verdad que citaste una particularidad que es verdad, ¿no? Los puntos tan equidistantes como lo que es el norte de nuestro país o el sur, a veces se complejiza un poco, ¿no?, el acceso precisamente a los elementos. Claro, sí, sí, sí. Más que nada porque al no ver nadie, nosotros somos capas para el sur, lo que nos queda dentro de todo, más cerca para todos. Está bien que al hacer un envío, ya sea desde Buenos Aires, desde acá, es lo mismo, pero la gente una vez que ve que uno le responde y le cumple y llega todo en condiciones, te vuelven a llamar. Eso pasa siempre. Claro, y bueno, y es lo importante, ¿no?, sobre todo. No, 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 seguro. Nosotros lo que no podemos mandar, riesgo a que se rompa o lo que sea, no se manda directamente. Tomás, bueno, estamos ya promediando febrero, inicio de este 2023. Imagino que las expectativas para el año son las mejores, ¿no?, como uno suele decir. Sí, 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 seguro. O sea, esperemos que sea como el año pasado o mejor de poder darle, así que, nada, vamos a dar lo mejor posible. Me imagino. Bueno, agradecerte este primer contacto con el Borne. Bueno, esperamos que no sea el último. No, por favor, gracias a vos por comunicarte.